Sin rumbo, el Real Zaragoza se encuentra en una caída libre desde la sexta jornada cuando ganó al Alcorcón en la Romareda y se encaramó a la primera plaza de la clasificación. Desde entonces, cinco partidos, dos empates y tres derrotas, que dejan al equipo muy cerca de las últimas cuatro plazas de la tabla. Un desastre. El partido contra el Elche ha sido un cúmulo de despropósitos, desde la portería al banquillo, pasando por el mal partido de Cabrera en el centro de la defensa, con su figura en entredicho, Luis Milla no ha dado con la tecla y ha vuelto a tener que recomponer al equipo en el descanso, con 0 a 3 en el marcador, y tras recibir el equipo una gran pitada de su afición. Próxima parada, Valladolid. Con Milla o Sinel, el Real Zaragoza afrontará esta semana la visita a Zorrilla, uno de los campos más complicados de la categoría. Será probablemente con Canilla disponible y con la necesidad de ganar fuera de casa por primera vez en la temporada para reconducir la primera gran crisis del curso.